Declaro abierto el 73º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General y su primera sesión plenaria. Oficialmente la ex canciller María Fernanda Espinosa inició su trabajo como presidenta del 73º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Representa una gran distinción para mí y también para mi país, el Ecuador. Es un reconocimiento a nuestra política en favor del multilateralismo. Desde hoy trabajaré bajo la bandera azul de nuestra organización. Ella trae una amplia experiencia diplomática e intergubernamental al rol, así como un profundo conocimiento de la agenda internacional. Ella recordó las siete promesas que ofrece en su cargo y explicó las dos principales visiones que guiarán su trabajo. Paz y derechos humanos para todos y un multilateralismo fortalecido con liderazgo global y responsabilidades compartidas. Previo a dirigir la primera sesión de su Asamblea, dedicó su presidencia a todas las mujeres del mundo. Y recordó María Fernanda Espinosa que el 25 de septiembre iniciará el primero de nueve días de debate general en el que participarán los líderes y jefes de Estado. Una vez más nuestros líderes podrán escuchar y ser escuchados en el único espacio que existe para ello, esta Asamblea General. Y señora Presidenta, le deseo a usted y a todos los estados miembros todo el éxito, mientras nos esforzamos por lograr los sueños compartidos. Con los deseos del secretario general de las Naciones Unidas comenzó su trabajo la ecuatoriana, la cuarta mujer en presidir esta Asamblea y la primera en la última década. María Gracia Acosta, 24 horas.